Un escándalo, y en el colegio Champagnat, porque reconocen un caso de abuso de un alumno hace casi 40 años. Después de la confesión, ¿el religioso ya fue separado de su cargo, Augusto? Así es, él se separó a sí mismo, él renunció a su cargo. Y este edificio imponente, con más de 100 años de historia, ubicado en pleno corazón del barrio porteño de La Recoleta, en Montevideo y Santa Fe, se muestra conmovido hasta sus cimientos por la noticia de que Ángel, el hermano Ángel, Ángel Duplés, ya no es más el director de este establecimiento religioso. ¿Cómo pasó esto? Un diálogo entre un exalumno del colegio Champagnat, que manda a dos hijos aquí, y otro exalumno de una institución también de los hermanos Marista, el colegio San José de Morón. En ese diálogo empiezan a charlar, bueno, ¿y quién es ahora el director? Ángel, el hermano Ángel, Ángel Duplés. Ángel Duplés, dice el exalumno del colegio San José de Morón, ¿cómo puede ser director? Hace 38 años este hombre abusó de mí. Lógicamente, la conversación tomó ya otro cariz. Y ese exalumno se juntó con otros exalumnos de este colegio, y vinieron directamente a hablar con el hermano Ángel. Le preguntaron si esto era cierto, le dieron detalles de la situación, y este hombre, el hermano Ángel, el director del colegio Champagnat, admitió el abuso sexual ocurrido hace 38 años. Fíjense ustedes, ¿no? 38 años y esta realidad que conmueve hoy a esta comunidad educativa en pleno barrio porteño de La Recoleta. Este hombre inmediatamente se atuvo al protocolo de los hermanos Maristas. Los hermanos Maristas tienen 35 colegios aquí en nuestro país. No son curas, no son sacerdotes, pero sí son hermanos que realizan votos, ¿sí? De obediencia, de pobreza, pero también de castidad. Es decir, no pueden tener mujer, no pueden tener hijos, mucho menos cometer un abuso sexual. Y menos que menos a un niño, porque este hombre hoy ya casi de 50 años tenía 11 años cuando esto le pasó, y el hermano Ángel 23 o 24 aproximadamente. El colegio Champagnat emitió un comunicado, es un comunicado que le extendió vía e-mail a todas las familias, y les vamos a leer un extracto de este comunicado, porque no escondió la situación, el colegio en todo momento la comunicó la familia, el comunicado dice, un ex alumno del colegio padeció un manoseo agraviante, como congregación queremos pedir perdón por esta situación. Y además dice también, cuando el instituto tomó conocimiento de un hecho ocurrido hace aproximadamente 38 años en el que un ex alumno padeció un manoseo agraviante, inmediatamente dispuso el traslado del director general, quien reconoció el hecho. ¡Gracias!